He quedado con mi madre, con mi primo, con mi amiga. Le he pedido ayuda a las niñas de la Chirigota para hacerlo de una manera divertida y decirle a mi familia y a mis amigos que me casen. ¿Sabéis por qué estamos aquí iguales? No hay tanto decirme primo. Para mí es muy importante lo que piense mi madre. A primera vez de cambio, se quedará un poco rara, pero yo creo que me entenderá. No sé lo que me va a contar ni lo que no me va a contar. De dame y me puedo esperarlo cualquier cosa. Pronto dejaré de ser señorita para ser señora. Me caso, yo me caso, yo me caso. Bueno, no te imaginas esto de que van y... Bueno, pues te lo digo entonces, que me caso. ¿Qué novio? ¿Te conoces al novio? Pero me caso es... ¿Pero cómo? ¿Te casas tú, todas o...? No, me caso yo. ¿Y quién es el novio? Yo tengo que saberlo como un novio. ¿Quién es tu novio? Eres mi marido, pero no me caso contigo. No me creo nada. Porque claro, me suele decir todo lo que le suele pasar, pues no puede ser verdad. Me caso con un desconocido dentro de 48 horas en México. Gracias por decirte a tu marido. ¿En serio? Viniendo de ella me puedo esperar cualquier cosa, pero que se case, no. Estás loca. ¿Nada? Estás loca. ¿En serio? Bueno, pero... Estás loca. ¿Qué pasa? Pero me acompaña... Yo eso no lo haría ni loca. Pero ella está loca, perdía. Más que verla. Muy loca. No es mentira, no es loca, que estás loca. Tú vendrás, ¿no? Yo sí, pero... ¿Esta está loca? Yo voy a ir a la boda a ver cómo es y cómo la trata. Si no me gusta, también lo voy a decir.